Como la Miss Puerto Rico Universe 2016, hoy la verdad admitió que la respuesta que dio a la pregunta final pudo haber sido una mejor. De hecho, esta pregunta fue realizada por el director del Departamento de Noticias de aquí de Guapa Televisión, Enrique Cruz, a quien la nueva reina conoció hace un rato en Viva la Tarde. Veamos cómo fue ese encuentro. Ella dice... ¡Preguntaba en dónde! ¡Preguntaba en dónde! ¡Ahí lo tienes de fondo! Dice que se intimidó contigo con tu pregunta. Es la voz, es la voz. ¡Ah, la voz! Es como cuando escucha un dragón y que me... ¡Oye! Así faltaba el incendio. Esta pregunta ha traído mucha cola en todos lados, en las redes. Y se hizo con la mejor intención del mundo. O sea, yo pensé que iba a ser una pregunta fácil. Pero si los gobernantes pueden contestar la pregunta. Parece que no fue así. Y todo fue porque ella se puso un poquito nerviosa, pero contestó muy bien. Y ya ven dónde está. ¿Tú estás satisfecho con su contestación? Sí, 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 definitivamente. ¡Ey! ¿Qué más que pedo? ¿Qué más que pedo? ¿Ah? ¿Ahora que lo tienes de frente? ¿No te sientes tan nerviosa? No, no, me parece bastante amigable. ¡Toma! ¿Qué más que pedo? ¿Qué más que pedo? ¿Qué más que pedo? ¿Qué más que pedo? ¡Ok! ¡Ah!